Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lilia Maggiolo. Yo soy de la República Dominicana. Es un placer estar aquí con ustedes hoy, especialmente para hablarles de este maravilloso producto que he conocido, llamado Bios Life Sling. En Bios Life Sling tengo ya tres meses tomándolo y he visto unos tremendos resultados en mi cuerpo, en mi salud, en mi nivel de energía. Y hoy, gracias a Dios, a Bios Life Sling, puedo ver diferentes pulgadas que he bajado de mi cintura, he bajado pulgadas de mis caderas, y también siento que toda la ropa me queda mucho mejor, tengo más fuerza para trabajar y tengo mucha energía. A veces llego a la casa y todavía es ya de noche y quiero seguir cocinando, limpiando, arreglando la casa, teniendo a los chicos. Y tengo un trabajo fuerte, pero el Bios Life Sling me ha ayudado porque como he bajado toda esa grasa que estaba localizada, que a veces nos sentimos cansados cuando la tenemos, pues yo siento ahora que todo es diferente. Mis pantalones me quedan mejor, mi ropa me queda mejor. Antes de tomarme mis alimentos, cada comida, me tomo mi Bios Life Sling y me ayuda inmediatamente a cambiar el sistema digestivo. Siento que la digestión es rápida, siento que me caen mejor los alimentos y lo más que me gusta es que como menos. ¿Por qué como menos? Porque siento inmediatamente sensación de llenura y todo lo que vuelvo a comer anterior, tengo que reducirlo a la mitad. Es fantástico así, ¿verdad? Cualquiera quisiera estar en Bios Life Sling. Bios Life Sling es una bebita deliciosa. Quiero que sepan que tiene un sabor a naranja. Un sabor a naranja donde no solamente nos va a ayudar a bajar de peso, sino también que tiene las propiedades de bajar nuestro colesterol. Todo el mundo ahora mismo necesita conocer sus niveles de colesterol, ya que sabemos que las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades número uno ahora mismo en América por la cantidad de colesterol que tenemos en nuestras arterias, por el tipo de alimentación que tenemos. Bios Life Sling es una fórmula extraordinaria que no solamente ahora, más renovada, te va a ayudar a quemar la grasa localizada, sino también a bajar tu nivel de colesterol. No importa que sea ingerido por familia o que sea adquirido por los alimentos que has tomado. El Bios Life Sling se puede tomar específicamente antes de cada comida, recomendablemente de 10 a 5 minutos o 15 antes de la comida, porque así cuando ingerimos el Bios Life Sling, el Bios Life Sling trabaja dentro de nosotros como una fibra, atrapando todo el carbohidrato que entra en las comidas, mandándolo a los diferentes sistemas donde el alimento debe ser, y la nutrición y las vitaminas deben de ser ingeridas en la sangre y desechando los tóxicos. Y nos da al mismo tiempo un beneficio y nutrición al sistema digestivo. Y ahora con esta forma maravillosa que tenemos de Bios Life Sling, aparte de tener todos esos beneficios de salud, tenemos también el beneficio de que podemos perder pulgadas, libras y bajar de peso.